Érase una vez una guía al princesa que vivía encerrada en una torre de 40 metros de alto, deprimida, esperando que alguien viniera a salvarla. Sus familiares habían construido la torre encima de la casa, el mismo día que se enteraron que la princesa era VIH positivo. ¡Es por tu propio bien! Le dijeron y la aislaron del mundo metiéndole en la torre, nada más que con un iPod viejo para que oyera música y con platos y vasos de plástico de esos de fiesta para que no usara los de la casa y no los contagiaran. ¡Porque eran ignorantes! Hicieron la torre sin ascensor porque pensaban que si algún panameño no le daba pereza subir todas esas escaleras, era porque de verdad la quería y le importaba. Desde su encierro, la princesa tenía varios días que no iba a trabajar y un día se apareció su jefe por ahí, pero no subió las escaleras. Desde abajo le gritó, ¡Estás despedida! Y su familia solo dijo, ¡Es por tu propio bien! Otro día vinieron sus amigos, pero tampoco subieron las escaleras. Desde abajo le gritaron, ¡Ey! ¡Vamos para el discurso de Martinelli! ¡Quieres llegar! Pero otro ignorante dijo, ¡Ey! ¡Esa no es la guial que tiene Sida! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Nada, nada, nada! ¡Eh! ¡Nos vemos por ahí, pues! ¡Bien! ¡Vamos pa'lante, fin! Y su familia solo dijo, ¡Es por tu bien! Hasta que un día, la princesa ya estaba tan deprimida que decidió acabar con su triste historia. No, no, no! No, no. ¡No, no! No. Gracias por ver el video.